La Lomografía La Lomografía es el arte de hacer fotos utilizando cámaras Lomography que son cámaras con lentes de plástico y en el cual lo que se premia es la espontaneidad de las fotos cada cámara Lomography tiene una característica peculiar como que te pueda tomar cuatro fotos en secuencia en un mismo plano o fotos en las cuales tú puedes escoger el color de la cualquiera que quiera salir y básicamente de que son arroyos, son totalmente análogos Les conoce como Toy Camps, ¿no? Son cámaras de... podría decirse que sí, que son de juguete son para divertirse, digamos, porque son juguetes para grandes es un poco quitarte el estrés de una cámara complicada en la cual tienes que pensar la imagen y bueno, y estresarte un poco, ¿no? Acá justamente el chiste de Lomography es parte de su lema es no lo piensa y dispara Tenemos varios lugares donde pueden encontrar las cámaras uno es de arte en Bolívar, en Miraflores otro lugar es Profesa, en Petit Wars que está frente a la comisaría de San Isidro estereofónica, la estrella estereofónica de Miraflores y también directamente con nosotros en la oficina que es en la avenida Benavides, 457 Miraflores, interior 2F o nos pueden escribir también al correo que es seraitoy.com y preguntarnos por la cámara que quieran o ir a visitarnos en cualquier momento lo divertido justamente de Lomography no es que compres una cámara sino que te metas en el mundo de la homografía y que entres en la comunidad no nos es atractivo que una persona se compre una cámara y nunca más regrese, creo que el tema es que te compres una cámara y que sigas experimentando y llena los safaris fotográficos a las capacitaciones a las fiestas que se hacen eventualmente y formes parte de la comunidad de Lomography Internacional es la idea si quieren ver las cámaras pueden ir a estereofónica a Profesa o de Arte y nada, que si se consigue una cámara van a ver cómo va a cambiar toda la forma que ven la fotografía Gracias Lleva tu cámara siempre contigo utiliza la de 10 de noche otra que es una que es bien chévere que siempre la uso es disparas de la cadera la cámara acaba de decirte y hay otra que es ser rápido, no pienses o sea que simplemente si ves un instante que lo quieres capturar no te compliques la vida y simplemente dispara y la más mostra de todas que es la última y la décima que dice olvídate de todas las reglas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!